Buenas tardes con todos, espero que me logren escuchar. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase, mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, espero que estén logrando visualizar. No quiero tener ningún problema, ¿no? Cuando ya doy inicio a la clase, que me estén indicando que no logran visualizar mi pantalla, por eso voy consultándoles antes de dar inicio con mi clase. Muy bien, voy a ver a unos likes que me van colocando, quiere decir que logran visualizar. Esperamos un minuto ya para poder dar inicio con la clase. Esperamos un minuto ya para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy bien. Así vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, bienvenidos al Colegio Sana. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a desarrollar, bueno, es matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referida a inequaciones. Uno, dice la docente Saragosa Ramas, Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagado nuestro micrófono para no ir interrumpiendo la clase. Hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas. Pues para ello, pues no hay que tratar de, en este caso, tener apagado nuestros micrófonos. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, en este caso ya sea cuando yo voy consultando o quizás las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Bueno, pues para ello tienen que ir activando su micrófono. Pueden ir levantando la manito que se encuentra en la parte inferior o pueden ir escribiendo a través del chat. Aparte también indicarles, espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, me refiero con su propio correo, para poder tener en cuenta, ¿no?, las participaciones que ustedes van teniendo. Y finalmente hay que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a tener que ir aprendiendo. Que a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo a qué se refiere la desigualdad. Es la relación que existe entre cantidades que poseen diferente valor. Esta relación entre números, o sea, se representa mediante los signos de relación. ¿A qué relación se refiere? O sea, al mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. El intervalo, ¿no?, que hay que tener en cuenta también, o sea, cuando nosotros vamos a ir desarrollando con todo. Tenemos en cuenta, ¿no?, de lo que se refiere a inequaciones, o sea, vamos a tener que utilizar los intervalos. Es un subconjunto de la recta real, ¿no? Vamos a tener el intervalo abierto, o sea, no se consideran los extremos. O sea, quiere decir los valores que se van a tener que encontrar, ¿no?, de la variable. En la anotación, podemos ir escribiendo y viendo lo siguiente. En este caso, o sea, vamos a decir que tenemos, ¿no?, el intervalo es abierto en A y también hasta el intervalo B, que también va a tener que ser abierto. O podemos ir representándolo de la siguiente manera. Hay que visualizar y observar de qué manera se va indicando esos intervalos abiertos. Pero lo más común y usual que se utiliza ese intervalo abierto es esta primera parte. Me refiero a esto, ¿no?, esto es el símbolo de intervalo abierto. Voy a ir escribiendo para que ustedes visualicen, o sea, a esto me refiero. Ese es el intervalo abierto. Puede ser en uno de ellos, ¿no?, o puede ser de esta forma. Ya dependiendo en qué posición se van a tener que ir indicando esos valores. Vamos a tener el intervalo cerrado, si se consideran los extremos, o sea, vamos a ir viendo lo siguiente, ¿no? En la anotación, vamos a decir que el intervalo está cerrado en A hasta B también, que es cerrado. Y nunca olvidarnos que el intervalo cerrado se va representando como si fuera un corchete, ¿no? Puede estar de esa forma y el otro también de esa forma. Esos son los intervalos cerrados. Y finalmente vamos a tener un intervalo semiabierto. Se considere el extremo donde es cerrado. Cuando nos habla de un intervalo semiabierto, quiere decir que uno de ellos vamos a tener, o sea, va a estar cerrado y el otro va a estar abierto. O puede ser, puede empezar con un intervalo abierto y en esta posición vamos a tener un intervalo cerrado. Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos hablan ya sea de intervalo abierto, ya, nunca olvidarnos, que en este caso puede ser la desigualdad, puede ser el signo mayor que, o puede ser el signo menor que. Ahora, si es intervalo cerrado, nos vamos, o sea, van a tener en cuenta lo que dice mayor o igual que, o puede ser menor o igual que. Ya, ya hay que tener en cuenta esas desigualdades siempre y cuando vamos a utilizar si es intervalo abierto o cerrado. Ya, esas desigualdades. Vamos a ir entendiendo ya a través de los ejemplos. Ahora, tenemos el otro, el intervalo no apotados. Quiere decir, cuando X es mayor que A, entonces vamos a ir indicando que X va a pertenecer del intervalo abierto en A hasta más infinito. O puede ser X es menor que A, siempre y cuando X va a pertenecer desde menos infinito hasta A. En algunas ocasiones, o sea, va a ir variando. ¿A cuál me refiero? Acá nomás. Si suponiendo, parece que no se va a visualizar esto mejor. Suponiendo, acá voy a decir X es mayor o igual que. Ajá, si es que ustedes observan X es mayor o igual que, vamos a decir que X va a pertenecer, pero van a tener en cuenta que esto de acá va a ser esta forma. Cerrado. Por eso les decía, cuando es mayor o cuando es menor, el intervalo es abierto. Pero, si yo digo mayor o igual que, es cerrado. Y acá también, si yo digo X es menor o igual que A, entonces X va a pertenecer, intervalo abierto desde menos infinito hasta el valor de A, pero ya no va a ser abierto, va a tener que ser cerrado. El intervalo, cerrado. Esos intervalos, o sea, esas desigualdades son muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso les decía, a veces siempre es bueno ir anotando, porque no todo va a estar en el módulo. Continuamos. Ha sido, o sea, en este caso ha sido unos conocimientos previos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos habla de las desigualdades y nos habla de intervalos. Ahora sí, vamos a ir viendo lo que son las inequaciones según el título nos indicaba. Es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas de una o varias incógnitas, que solo se verifica para ciertos valores de esas incógnitas. Y la solución de una inequación es el valor o conjunto de valores que puede tomar la incógnita. Por eso al inicio, ¿no? Nos hablaba de la desigualdad. Ustedes tienen que tener en cuenta, pues, a qué se refiere desigualdad. Son cuatro desigualdades, ¿no? Que tenemos que saber, que es el signo mayor, el mayor que, el menor que, el mayor o igual que, y el menor o igual que. Esas son las cuatro desigualdades. Por eso teníamos unos, quizás, conocimientos previos que se ha ido indicando al inicio, ¿no? Para poder ir definiendo en lo que se refiere en ecuación. Aparte también, o sea, que ya una vez desarrollado al final, nosotros tenemos que ir ubicando esos intervalos. O sea, aquí quiero decir que su conjunto solución vamos a ir indicando. Y ese conjunto solución se refiere, pues, a los intervalos, que puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser semiabierto, puede ser no acotados. Lo que es la inequación lineal. Es la inequación, o sea, en donde todas las expresiones de ambos lados son polinomios de primer grado. Tenemos, de forma general, vamos a decir, ax más b es mayor que cero, a tiene que ser diferente de cero. Otro, podemos decir que ax más b es menor que cero, ax, disculpen, que la debe de ser diferente de cero. O podemos decir ax más b es mayor o igual que cero, donde a tiene que ser diferente de cero. O podemos indicar también que ax más b es menor o igual que cero, teniendo en cuenta que a debe de ser diferente de cero. ¿Por qué aparecen cuatro? Es que nosotros tenemos cuatro desigualdades. ¿Cuáles son? Pues, el mayor que, menor que, mayor o igual que, y el menor o igual que. Por eso aparecen las cuatro desigualdades. En los ejercicios puede ir apareciendo cualquiera de las cuatro desigualdades. ¿Para qué? Para poder desarrollar una inequación lineal. Y, aparte, también, cuando nos habla de una inequación lineal, hay que tener en cuenta, ¿no?, que este, la x, como está acompañado ya con la variable x, su exponente, si ustedes se dan cuenta, o sea, no está escrito nada, pero imaginariamente está el número uno. En todas, acá también está uno, acá también está uno, acá también está el número uno. Cuando ustedes ven a x, ¿no?, o sea, cualquier otra letra, o sea, está de manera general, porque cada una de las letras van a ir representando diferentes números que pueden ser negativos o pueden ser positivos, ¿no?, depende ya de cómo nos van planteando los ejercicios. Entonces, principalmente, observamos que la variable x va a tener exponente uno, eso se llama inequación lineal, o en algunos casos le consideran primer grado también. No vayan a decir, pero yo ya estoy quinto grado y voy a tener que ir a aprender de quinto grado. No, ya es, es la forma que se llama el tema de inequación lineal, lo consideran o también lo llaman primer grado. No es que yo voy a estar en quinto, voy a tener que estudiar quizás de quinto grado, no. Hay que, hay que tener en cuenta esa condición. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Quiero mostrar, por ejemplo, viendo en la clase pasada una ecuación. Aquí llamamos ecuación. Ah, cuando nosotros en su cuenta de esto, de la desigualdad, aparecía el signo igual. ¿Y cómo desarrollábamos? Teníamos que poner a un lado que tengan variable, al otro lado los que tienen números, ¿no?, teníamos que ir juntándolos. Y al final nosotros lo que buscamos es el valor de la variable. Lo mismo vamos a tener que realizar en una inequación. Una inequación lineal también vamos a tener que realizar lo mismo. Entonces, bajamos ese 3x, la desigualdad también baja, mayor o igual que, que cuánto que 10, el 8 que está restando en este, en este caso, va a pasar al otro lado a sumar. O sea, va con su signo cambiado. Vamos a tener más 10. ¿Y cuánto es 10 más 8? En este caso, diré más 8, 10 más 8 nos va a salir 18. El 3x baja, sería 3x es mayor o igual que 18. ¿Qué hago luego? ¿Qué hacíamos en una ecuación? Ajá, el 3, por ejemplo, que tenemos, que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Lo mismo va a suceder en una inequación lineal que también va a pasar a dividir. O sea, x va a ser mayor o igual que 18 entre 3. ¿Y cuánto es eso? X es mayor o igual que 6. Una vez que ustedes hayan encontrado de esa manera, lo que tienen que hacer al final es encontrar su conjunto solución. ¿Y cómo van a encontrar ese conjunto solución? Para que ustedes se den cuenta y puedan ir indicando, realizamos lo siguiente. Ubicamos en la recta numérica. Que eso no está indicándoles quizás en su módulo. ¿No? Que ustedes van a considerar en este lado, nunca olvidarnos, desde menos infinito. Y acá vamos a tener el más infinito. Nos dice el número 6, ¿no? Entonces quiere decir que se va aproximando hacia el más infinito. Luego, ¿qué nos dice? Que x es mayor o igual que 6. Cuando les dice mayor o igual que 6, ¿qué quiere decir? Que este número 6 va a tener que tomar el valor de x. Quiere decir, en otras palabras, x va a ser igual a 6. Entonces, eso vamos a poner cerrado. Y como nos dice mayor, quiere decir que se va a ir hacia el más infinito. Entonces, todos estos valores que se encuentren el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, quizás un millón, cinco millones. Entonces, depende cualquier valor que va a llegar hasta el más infinito, que no sabemos hasta qué valor. Eso va a ser el valor de quién? De x. Acá se va a encontrar x. Entonces, ¿cómo vamos a escribir en su conjunto solución? Así tal como nosotros lo leemos. Primero, está el número 6. Entonces, es cerrado. Pueden poner así, cerrado en el intervalo 6, punticoma, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el más infinito. Pero ese más infinito, nunca olvidarnos que es intervalo abierto. Y de esa manera es lo que se va representando ese intervalo abierto del más infinito. Si fuera menos infinito, igual. En el primer intervalo abierto, de ahí vendría el menos infinito. Por eso, en este caso, como nos dice mayor o igual, entonces vamos a ir representándolo como esta primera parte. Ahí está, su conjunto solución va a ser igual en el intervalo 6 cerrado hasta el más infinito. Quiere decir, pues, que el valor de x puede tomar el valor de 6, de 7, de 8, de 9, de 1 millón, de 5 millones, de 10 millones, hasta no sabemos hasta qué valor. Un único considerar, por eso, por eso poner hasta el más infinito. Esa forma es lo que se va desarrollando ese conjunto solución. Veamos otro ejemplo. Nos dice, resuelve, tenemos 8 menos x menos 6 mayor que 15. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué observamos? Estamos observando que hay paréntesis. Si en caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya sea una ecuación o una inequación, si observamos paréntesis, primero se desarrolla lo que está dentro del paréntesis. Desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, luego, ¿no? Quizás ir desapareciendo ese paréntesis, luego ya viene la operación, pues, puede ser la suma, la resta, dependiendo de cómo van apareciendo. En este caso, estamos observando que dentro del paréntesis tenemos la variable x y nos dice menos 6. Entonces, x menos 6, nosotros no podemos ni restar acá, porque esta es variable y el otro es número. Entonces, la única manera que podemos ir desapareciendo es, ¿cómo? Multiplicando este signo con el signo que se encuentra delante de la variable x. ¿Qué signo vamos a encontrar? Ahí está el signo más. Y luego, ¿con quién se va a multiplicar? Este signo menos con este signo menos. ¿Qué signo? Y para ello, pues, ustedes tienen que conocer las leyes de signo. A eso llamamos leyes de signos. O sea, nosotros multiplicamos. Cuando son signos iguales, puede ser menos por menos o más por más, nos va a salir más. Si ustedes multiplican signos diferentes, que puede ser menos por más o más por menos, les va a salir menos. Entonces, en este caso, nosotros estamos teniendo... Acá yo tengo signos más, tengo menos por más, multiplico menos por más, me sale menos, menos x. Ahora, menos por menos son signos iguales. A positivo más 6 y desaparezco los paréntesis. El número 8 baja, la desigualdad también baja, mayor que, y el número 15 también baja. ¿Qué puedo realizar luego? Reducir. ¿Quién es? El 8 lo voy a sumar más el 6. ¿Cuánto sale? 14. Menos x, mayor que 15. Luego, ¿qué voy a realizar? Estoy observando que mi esta variable x tiene signo negativo. Entonces, por lo tanto... Bueno, en este caso voy a seguir bajando. Ya bajo acá, tengo menos x, mayor que quien. Este 15 baja, ahora este 14 baja. Va a ir al otro lado con su signo cambiado, que sería menos 14. Y ¿cuánto es 15 menos 14? Nos sale 1. Menos x es mayor que 1. Les decía, si yo tengo variable, mi variable es negativo, nunca debe de quedar en negativo. Tiene que estar en positivo. Siempre su variable tiene que ser positivo. ¿Qué se realiza? Se multiplica por menos 1. Yo multiplico menos por menos, me va a salir más. Y x por 1 es x. ¿Qué más? Esta desigualdad que me dice mayor, ¿no? Si yo estoy multiplicando por el signo menos 1, va a cambiar. De lo que era mayor, se pone menor. Si estaba menor, se pone mayor. O sea, lo contrario. En este caso, como es signo mayor, a lo contrario sería menor. Ahora, yo multiplico más por menos, es menos. 1 por 1, 1. Por eso acá, x es menor que ¿quién? Que menos 1. Ya voy llegando, ¿no? A la parte final, pero en este caso, ¿qué me falta? Hacer mi conjunto solución. ¿Y qué voy a realizar? Nuevamente, ustedes tienen que hacer su recta. O sea, van a decir, acá voy a tener mi menos infinito y acá voy a tener mi más infinito. ¿Qué valor? Ah, tienen menos 1. Se va aproximando hacia el menos infinito. Y luego, ¿qué me dice? Que x es menor. Ah, como es menor, en este caso, va a tener que ser abierto ese intervalo. Quiere decir que ese valor de menos 1 no va a tomar el valor de x. Y como se me dice menor que, tiene que ir hacia el menos infinito. Entonces, va a tener que tomar todos estos valores. ¿Qué puede ser? Él puede ser menos 500, menos 20, menos 3. Pero el valor de menos 1 no va a tomar x. Porque tan solo me dice x es menor. Si me hubiera dicho menor o igual, ahí sí va a tomar el valor de menos 1. Entonces, para que ustedes indiquen su conjunto solución, van a decir lo siguiente. Van a empezar desde menos infinito, o sea, abierto. Desde menos infinito, y van a llegar hasta el intervalo menos 1, también abierto. Ahí está su conjunto solución. Por eso aparece ahí el conjunto solución. Va a ser igual a quien abierto en el intervalo menos infinito hasta menos 1, también intervalo abierto. ¿Para qué he ido graficando? Para que ustedes se den cuenta que de esa manera se va sacando su conjunto solución y se den cuenta, ¿no? De dónde está saliendo ese conjunto solución. Que quizás en el módulo no les indica de dónde se va a ir encontrando ese conjunto solución o los valores que van a tomar x. Continuamos. Continuamos. Tres. Nos dice, resuelve 4x más 3, dice es menor que quién, que 5 multiplicado por x menos 1 y menos x. Igual acá, en primer lugar, bueno, antes de la desigualdad no puedo desarrollar. Ahora, después de la desigualdad lo que observo es que hay paréntesis. Ah, entonces, en primer lugar, ese paréntesis tenemos que desaparecer. Entonces, el 4x más 3 baja tal como está. Luego la desigualdad menor que, ahora yo multiplico más por más, es más, 5 por x es 5x. Ahora, yo tengo delante del número 5 está más, pues más por menos es menos y 5 por 1, 5. O sea, ¿qué quiero decir? Que primero se multiplican los signos y luego vamos a ir multiplicando los números. Eso siempre en cuando va a suceder cuando hay paréntesis. Y luego, ¿qué hago? El baja, el menos x. El 4x más 3 no puedo realizar nada. Vuelvo a escribir tal como está. Luego viene menor que quién. Este 5x voy a restar con quién? Con menos x. ¿Cuánto es eso? Sale 4x. Y el menos 5 baja. ¿Qué hago luego? Ese 4x con el otro 4x se van a simplificar. Como son iguales se simplifican y me va a quedar 3 es menor que quién? Que menos 5. ¿Será cierto? 3 es menor que menos 5. No es cierto. Es falso. Si me hubiera dicho menos 5 es menor que 3, ahí sí hubiera sido verdadera. Pero ahí me está diciendo que 3 es menor que menos 5. O sea, un número positivo será menor que un número negativo. No, ese es falso. Por lo tanto, acá su conjunto solución va a ser igual al vacío. ¿Qué quiero decir? Que para ningún valor de x no va a cumplir. En otras palabras estoy queriendo decir eso, ¿no? Por eso su conjunto solución es el vacío. Tenemos otro ejemplo. Nos tenemos 4, nos dice resuelve. Tienen acá 6 multiplicado por x menos 1 más 18 menor que quién? Que 2 multiplicado por 3x más 8 y menos 1. Lo mismo. Tratar de desaparecer los paréntesis, en este caso, en ambos lados, antes de la desigualdad y después de esa desigualdad. Multiplicamos acá más por más sería más, 6 por x sería 6x. Onde es más ya no es necesario escribirlo. Ahora tengo más por menos sería menos. 6 por 1, 6. Baja el más 18 menor que quién. Más por más es más. 2 por 3x sería 6x. Más por más sería más. 2 por 8, 16. Y baja el menos 1. ¿Qué hago luego? Voy a ir reduciendo. Tendría 6x. En este caso tengo menos 6 más 18. Cuando ustedes tienen así, menos 6 más 18, quiero decir, cuando tienen signos diferentes, resten, jóvenes y señoritas. Pero esa resta tiene que ser del número mayor menos el número menor. En este caso mayor es 18, voy a restar con el número 6, me sale 12. ¿Quién es mayor? 18. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso acá sale más 12. ¿Menor que quién? Que 6x. 16 menos 1, 15. Simplifico 6x, 6x. Ahora yo tengo 12. Dices menor que 15. Es verdadero. Entonces vamos a ir indicando que su conjunto solución va a ser igual a todos los números reales. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Alguna duda. Luis, buenas noches, disculpe, no estaba muy atenta, no la escuchaba muy bien del número 3. No sé si lo podría volver a explicar así, por favor. Muy bien. En el ejercicio 3, bueno, en el ejemplo 3, lo que tratamos en primer lugar es desaparecer este paréntesis. Porque antes de la desigualdad, no, o sea, en este caso no se puede realizar nada. ¿Por qué? Porque acá yo tengo variable, en este caso no hay variable. Entonces escribimos tal como está, por eso se ha puesto 4x más 3. Ahora en el otro lado, o sea, después de la desigualdad, vamos a tener que desaparecer ese paréntesis. Y siempre en cuando ustedes tienen que saber y tener en cuenta las leyes de signos. Primero se multiplican los signos. Por eso acá delante del 5 está el signo más y delante de esta variable x también está el signo más. Por eso les decía más por más va a ser más y 5 por x es 5x. Ahora yo multiplico más por menos, sería menos, y 5 por 1 es 5. El menos x va a bajar menos x. Luego, ¿qué vamos a realizar? Ahora el 4x más 3 no podemos hacer nada, volvemos a escribir nuevamente, luego viene menor. Acá sí puedo reducir, ¿quién es? El 5x con el x. O sea, 5x menos x. Otras palabras acá delante de esta variable que está del número 1. Y 5 menos 1 es 4. Como ambos tienen variable x, lo acompañamos la variable x. Y luego baja el menos 5. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo simplifica? ¿No? Y ahí lo que se ha hecho es simplificar 4x más 3 es menor que ¿quién? Que 4x menos 5. Lo que he hecho es esto. Tengo 4x más 3. Luego ese 4x que está sumando a pasar a restar menos 4x. Y acá me va quedando menor que ¿quién? Que menos 5. Yo tengo 4x menos 4x es 0. Por eso es lo que estoy simplificando. Se hace 0. Y en el lado izquierdo me está quedando el número 3. Es menor que menos 5. Esto es falso. ¿Por qué? Es que el 3 no es menor que menos 5. Es más bien mayor. Entonces, por lo tanto, como no cumple, ¿no? Entonces, estamos indicando que su conjunto solución va a tener que ser vacío. Si ustedes dan los valores a x, puede ser 1, 2, 3, cualquier otro valor, no va a cumplir esa desigualdad. O sea, siempre les va a salir, en este caso, por ejemplo, puede salirles quizás 8. 8 es menor, por ejemplo, que menos 10, por ejemplo. Y eso es falso. Más bien 8 es mayor que menos 10. ¿No? Por eso, como no va a cumplir, por eso se va indicando que ahí su conjunto solución va a tener que ser el vacío. No, para no estar pasando este 4x a restar al otro lado, lo único que hacen es simplificar. Igual lo mismo hemos hecho en el ejercicio 4, este 6x con este 6x y así simplificarlo. No sé si sigue teniendo dudas hasta ahí. Permis, todo bien, gracias. Ya muy bien, vamos continuando. Sistema de inequaciones. Se denomina así al conjunto de desigualdades que se satisfacen para un mismo conjunto solución. En la resolución de un sistema de inequaciones, o sea, se resuelve cada inequación por separado. ¿Qué más? Se realiza la intersección de los conjuntos, o sea, solución hallados. ¿Qué más vamos a hacer? En el caso, dice, de 2x más 7, menor que 3x menos 8, menor o igual que 12, se aplica la propiedad transitiva. ¿Qué quiere decir? Es decir, que primero vamos a desarrollar el 2x más 7 es menor que 3x menos 8. ¿Y luego qué hago? Desarrollo 3x menos 8 es menor que 12. A eso llamamos propiedad transitiva. Bueno, en este caso, es otro ejemplo que ahora no es igual a... En este caso, se les está mostrando otro ejemplo, ¿no? Tenemos ahí 2x menos 5 es menor que x más 3, menor que 3x menos 7. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Utilizar acá la propiedad transitiva. Lo que les decía. Cuando ya nos habla sistema de ecuaciones, en este caso, ya estamos encontrando en un solo, o sea, una sola inequación, 2 desigualdades. Puede ser menor, 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 puede ser menor, acá quizás mayor, puede ir variando. Esa desigualdad. Lo importante es que aparece, o sea, cuando aparece dos desigualdades, se llama ya sistema de inequaciones. ¿Y cómo desarrollamos? En este caso, en primer lugar, imaginariamente, nuestra mente tiene que observar esto. Imaginariamente esa parte nada más. Por un momento, lo demás nos olvidamos, por eso acá se ha escrito que 2x menos 5 es menor que quién? Que x más 7. Luego, ahora para desarrollar la otra desigualdad. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a tener que utilizar este x más 3 menor que quién? Que 3x menos 7. Por eso acaba apareciendo x más 3 menor que 3x menos 7. Hacemos aparecer ya dos inequaciones. Y como ya son dos, se llama sistema. En otras palabras, que quiero ir indicando, que vamos a encontrar ya dos valores de la variable x. Porque acá vamos a encontrar un valor y se saca otro valor. ¿No? Vamos desarrollando por separado. Entonces, desarrollamos 2x menos 5 es menor que x más 7. Juntamos, en primer lugar, lo que tienen variable, 2x menos x es menor que quién? Este 3 baja el menos 5 que estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Y luego acá lo mismo. En este caso, este 3 baja el menos 7 que estaba restando, pasa al otro lado sumando, que sería más 7. Menor que quién? Que este 3x baja, ahora este x que estaba sumando va a ir al otro lado a restar. Continuamos en esta parte, que 2x menos x nos va a salir x. Menor que quién? Que 3 más 5 es 8. Y cuánto es 3 más 7? Sale 10. Menor que quién? Que 3x menos x nos sale 2x. Acá ya no desarrollo ya. Lo único que me faltaría es acá. ¿Por qué? Porque la variable, la variable x delante está el número 2. Y cómo voy a realizar? Va a pasar a dividir, que sería 10 entre 2, sale 5. Donde x es mayor que 5. O 5 es menor que x. ¿Qué hacen luego? Después de haber desarrollado por separado, al final, ustedes tienen que realizar ya en una sola recta, numérica. Del cual vamos considerando en ese lado el menos infinito y al otro lado va a estar el más infinito. ¿Quién es más? Ahí voy a tener el número 5 y al otro lado va a estar el número 8. Como me dice acá menor y acá es mayor, tienen que ser abiertos. Me está diciendo que x es menor que quién? Que 8. Entonces, si yo tengo acá 8, si me está diciendo que es menor, se va a venir hacia el menos infinito. El otro me dice que x es mayor que quién? Que 5. Entonces, pongo intervalo abierto y como me dice mayor, quiere decir que se va a ir hacia el más infinito. Se va a ir indicando hacia el más infinito. ¿Qué van a hacer luego? Suponiendo la flecha que se viene hacia el menos infinito sean todos estos. O sea, esto es cuando van a colorear. Cuando ustedes pintan, pues todo va a estar de uno solo, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo con líneas nada más. Y el otro, suponiendo del 5, que se va hacia el más infinito, o sea, sí, van a ir coloreando. Entonces, la parte donde encuentren los dos colores va a tener que tomar, ¿quién? El valor de x. En este caso, ¿cuál es? Pues, es esa parte, ¿no? Donde estoy mostrándoles de color rosado. Y ustedes también están visualizando donde está el amarillo y el rojo. Y ahí está, es esta parte. Entonces, ¿qué van a decir? En su conjunto solución va a ser igual a quien abierto en el intervalo 5, que va a llegar hasta el intervalo 8, también abierto. Y eso sería su conjunto solución. ¿Y qué valores están? Pues, entre 5 y 8. Está el número 6 y el número 7. Tan solo dos valores puede tomar quien, x. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esta de sí, o este sistema de inequaciones. No sé si tienen dudas, antes de que vaya continuando. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes y señoritas? Profesora, buenas tardes. ¿Me puede volver a explicar? Cuando ustedes, en este caso, tengan dos desigualdades, traten de separar. ¿No? Porque esa forma nada más es lo que estamos aprendiendo. O sea, me refiero cuando hay una desigualdad. Por eso acá formamos una inequación y al otro lado otra inequación, por separado. Teniendo en cuenta, ¿no? Que ya vamos separando, entonces ya hemos estado viendo diversas maneras, ¿no? En este caso, cuatro ejemplos había ido explicando y cada uno de ellos había diferente, o sea, eran diferentes su conjunto solución. Lo mismo acá, lo que tienen que realizar, lo único es desarrollar esta primera parte, que es 2x menos 5 menor que x más 3. Y luego, pues, desarrollan el x más 3 es menor que 3x menos 7. Entonces, cada uno de ellos se está viendo desarrollando, para lo cual, en la primera inequación, lo que he realizado es juntar los que tienen la variable x, que sería 2x menos x, es menor que 5. Que este 3 baja y este menos 5, que está restando, pasa al otro lado a sumar. Ahora, ¿qué sucede al otro lado también? Igual, juntamos los que tienen variable x y los que tienen números. Por eso acá aparece que 3 más 7, porque acá tenía menos 7, acá sería ya más, porque estoy llevándole al otro lado, va a un signo cambiar. Menor que quién, que 3x menos x. Sigo desarrollando, voy a ir obteniendo que 2x menos x, me va a salir x, es menor que quién, que 3 más 5 es 8. Acá, terminó ya la solución. Ahora, ¿qué sucede en la otra inequación? 3 más 5 es 10, tengo menor que quién, que 3x menos x, me sale 2x. Acá, ¿por qué continúo? Es que acá la variable, elante de la variable x, tengo el número 2. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Va a pasar a dividir. En este caso, me va a salir que x, en este caso sale, pues no, que sería 10 entre 2, sale 5. Primero, tenemos que considerar la variable. Estoy cambiando de posición, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a leer primero la variable, sería x, va a tener que ser mayor que quién. O sea, yo, en otras palabras, si yo quiero leer así. Tengo acá 10x es menor que 2x. Lo leo de esta forma. Pero si yo quiero leer de derecha a izquierda, va a tener que ser que 2x es mayor que quién, que 10. O sea, lo contrario. Por eso acá parece que x es mayor que quién, que 5. ¿Por qué? Porque 10 entre 2 es 5. Luego, lo que realizan a continuación es ir graficando. La recta numérica, menos infinito, más infinito. Van colocando, en este caso, ¿quién es menor? Pues 8 o 5. Menor es 5. Por eso se pone primero el 5. Después vendría 6, 7, luego vendría 8. Y como ambos, en este caso ya sea menor o ya sea mayor, son abiertos, ¿no? En este caso yo tengo que x es menor que 8. Por eso acá pongo el 8, intervalo abierto. Y se viene hacia el menos infinito. Y el otro me dice que x es mayor que 5. Entonces, si es mayor, se va a venir hacia el más infinito. ¿Y qué hacen? Cuando van sombreando, esta parte nada más va a tener que ser el intervalo común. Por eso se llama el conjunto solución. Va a ser igual a quién? Al intervalo abierto en 5 hasta el intervalo abierto que es en 8. Ahora, inequación cuadrática. Son todas aquellas inequaciones que al reducirse adoptan la forma de la siguiente. Ax al cuadrado más bx más c es mayor que 0, ¿no? Teniendo en cuenta que a debe de ser diferente de 0. O también el ax al cuadrado más bx más c es menor que 0, donde a debe de ser diferente de 0. Cuando es una ecuación cuadrática, lo primero que tenemos que observar es que en la variable x debe de tener exponente 2. Y sí, estamos observando que tiene exponente 2 en ambos, ¿no? Puede ser mayor o también mayor o igual que. Acá también menor o menor o igual que. O sea, las cuatro desigualdades también puede aparecer. Para la resolución, o sea, de una inequación cuadrática, se emplea el método de los puntos críticos. ¿Y a qué llamamos esos puntos críticos? En este caso tenemos ahí, nos dice el ejemplo 1, resuelve x al cuadrado, dice es mayor que 8x. En este caso tenemos que el x al cuadrado es menor que 8x, mayor que 0. Para este caso lo que vamos a realizar es que factorizamos o el factor común. En ambos, estamos observando que el factor común es la variable x. ¿Qué hago? Saco variable x. Abro paréntesis y acá me va a quedar un solo x. ¿Menor que quién? Que 8. ¿Por qué? Porque esta x ha salido mayor que 0. Porque si ustedes multiplican x por x, les va a salir x al cuadrado. x por menos 8, les sale menos 8x. En otras palabras, lo único que estamos sacando es una sola x. Por eso se llama factor común. ¿Qué hago luego? Voy a tener que calcular esos puntos críticos. ¿De qué manera? Esta x que tengo acá se va a igualar con 0 y el x menos 8 se va a igualar con 0. O sea, ambos, en realidad, de ese factor común que hemos ido obteniendo, se van a tener que ir igualando con 0. ¿Para qué? Para poder encontrar dos valores de x. x1 va a ser igual a 0 y el x2 va a valer 8. ¿Por qué? Porque acá tenemos, en este caso, que es menos 8, va a pasar al otro lado a sumar, que sería 0 más 8 es 8. Y eso se llaman los puntos críticos porque estamos encontrando dos valores de x. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo una inequación cuadrática porque tiene, en este caso, su exponente y es 2. ¿Qué hago luego? Ubicamos en la recta. Ahí está la recta numérica, ¿no? Ponemos menos infinito, más infinito. Luego ponemos acá el 0, luego el 8. Y luego vamos intercalando, vamos poniendo ahí, luego el que sigue y luego vamos poniendo. ¿Qué más? Los signos, más, menos, más. Siempre empezamos de la derecha, más, menos, más. O sea, en otras palabras, estoy queriendo decir que vamos a repartir esa recta numérica en tres partes. Pero teniendo en cuenta que primero está el más, luego el menos y más. Luego, como acá la desigualdad me dice mayor, ah, entonces van a tener que sombrear la parte que tiene signo positivo. Y aparte también, tanto el número 0 y el número 8 van a tener que ser abiertos. En otras palabras, estoy queriendo decir que el valor de 0 y 8 me va a tomar x. Entonces, pintamos la zona positiva ya que la desigualdad es mayor que 0. ¡Ahorita lo voy a pedir! Entonces, para ello hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál de ellos nosotros, pues, vamos a tener que ir pintando? Por eso les decía pintamos positivo. ¿Por qué? Porque acá en nuestro ejemplo nos dice mayor. Ahora, finalmente, para ir indicando nuestro conjunto solución, lo que tienen que realizar es lo siguiente. Vamos a ir indicando el conjunto solución, ¿de dónde? De esta parte positiva. O sea, vamos a decir, intervalo abierto de este menos infinito va a llegar hasta el intervalo 0, también abierto. Luego, vamos a tener que unir con quién, con el intervalo abierto en 8, hasta el más infinito, también intervalo abierto. Eso sería su conjunto solución. Pero, ¿qué hubere pasado en este caso si hubere sido quizás menor? Ah, entonces, vamos pintado esta parte, toda esta parte. Y tan solo al final nuestro conjunto solución hubo hemos dicho intervalo abierto desde 0, ¿hasta qué número? Hasta el número 8, también abierto. De esa forma es lo que se va indicando siempre y cuando va a decir menor. No, por eso esas desigualdades que hemos estado viendo de los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, va a depender de cómo les va indicando el ejercicio. No sé si hasta ahí tienen dudas, jóvenes y señoritas. Hay que tener en cuenta, como ya estamos viendo en ecuación cuadrática, o sea, al final tienen que encontrar ya dos valores para X. Si vemos una inequación lineal, un solo valor va a tomar X, pero eso no quiere decir que va a ser, va a ser tanto, ¿no? Está diciéndonos que vale tanto. Por ejemplo, acá yo no les estoy diciendo que el X, o sea, para nuestro conjunto solución, AX vale el 0 y el 8. No, ¿quién va a ordenar? Es esta desigualdad. Por eso hay que tener en cuenta, si yo voy de esta parte sombreada y quiero llegar a la otra parte, tienen que utilizar este signo, el símbolo de la unión. Bueno, jóvenes, eso sería todo, si en caso por ahí les está quedando alguna duda, ya me van indicando, quizás ya de manera personal a mi número, en este caso no, a mi número personal, para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Hasta luego, jóvenes, nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego.